Chicos, chicos, a ver, hoy tengo un unboxing increíble, vamos a reviuegar, reviuegar la PS4 portátil. ¡Pum! ¿Cómo te quedas? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony MC y os doy la bienvenida a my channel. Como pone aquí, os podéis suscribir. Tenemos una PS4 portátil, esta es una edición especial que me ha hecho EA Sports. Es de JZ Designs, que son una peña que hacen estos maletines únicamente. La demanda es baja porque es un producto bastante caro. Son, no sé, creo que me dijeron unos 1.200 euros el maletín. Ya la veréis por qué. No lleva Play, aunque yo tengo la mía dentro ya. Sencillo, limpio, qué bonito, qué guay. Esta es mi Play que he tuneado con pegatinas. Tiene estas straps aquí para sujetar la Play. Así, chun, chun. La tele está integrada dentro del maletín, ¿de acuerdo? Lo cual es bastante guay, aunque hace que esté un poco descompensada de peso en la parte que está de pie. Luego lleva dos altavoces que son, la verdad os digo, bastante potentes. Los probaremos más tarde, que están aquí. Y básicamente las funciones de un monitor normal, de una tele normal. Es 1080, eso sí lo sabemos, no es 4K, pero tampoco nos hace falta para la función que desempeña. Y vamos a probar cómo se ven los juegos en este maletín. Bien, el cable de conexión es larguísimo, ¿de acuerdo? Es, pues así, a ojímetro, os diría que unos 5 metros. Tiene este cable que está hecho específicamente para esto, ¿de acuerdo? Que es uno que alimenta al monitor y otro que alimenta a la consola, pero salen únicamente para una sola toma. O sea, que no necesitas ladrón ni nada. En cualquier caso de que, por ejemplo, puedas conectarlo en el AVE o en un avión que tenga enchufe. O puedas conectarlo en cualquier sitio que te apetezca, en el coche incluso, si tenéis adaptador para enchufe. Y está aquí. Lo tiene con este HDMI que es cortito, es perfecto para la distancia que requieres. Ahora ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos aquí, escuchad, ahora pondré los altavoces, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos. Pero de momento, mira, por ejemplo, tenemos FIFA dentro. Ahora mismo no está conectado a la red, ¿de acuerdo? En caso de que, pues, quayamos conectado a la red, podemos disfrutar de cualquiera de estos juegos. Pero como no está conectado a la red, vamos a poner FIFA. Bueno, yo en esta consola, pues, puso Steve en su cuenta y está en inglés. Pero vamos a probar cómo se oye, sobre todo, y cómo se juega y cómo se ve. Cómo verse, ya os digo, que desde aquí, desde el lado no se pierde nada de visión. Y desde el frente es lo suyo, se ve perfecto, ¿no? Vemos que, voy a subir un poquito el volumen. Está al máximo ahora, ¿eh? Está al máximo. ¡Se oye perfecto! Se oye bien, las pisadas como si estuviesen en tu nuca. Mira, 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 mira. ¡Qué golazo, chico! ¡Qué golazo! Celebrate, ahí está el bicho. ¡Sí! Una pantalla que así os diría que es de unas 21 pulgadas aproximadamente. Y está bastante, bastante bien. Lo único que os diría es el peso. El peso es elevado. No obstante, es normal que sea así, porque al final te estás llevando una tele por ahí. Así que, bueno, chicos, es que eso es todo. No es muy complicado, es un aparato bastante sencillo, aunque bastante genial. Os dejaré el link abajo en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Ya os digo que lo tienen muchos futbolistas, se lo habéis visto a Isco y a otros jugadores que les ha llegado, que se lo han enviado o bien la marca o bien EA Sports. Y para que, bueno, valoreis por vosotros mismos, porque lo puse en Instagram y me pusisteis todos ¿Pero dónde se compra eso? ¿Eso cómo es? ¿Tal? No sé qué. Pues ya lo tenéis. Viene sin consola, solo la pantalla. Y podéis ponerle cualquier consola. Play 4 o lo que os dé la gana. Que os pueda interesar. Incluso podéis poner alguna mini aquí, tener varias minis y tener aquí un transformador. Es decir, es un dispositivo bastante, bastante chulo. Así que, bueno, si os ha gustado, chicos, y queréis que compare la PS4 portátil con una Switch, tendréis que dejar un buen like caso, ¿de acuerdo? Y si llegamos a 5.000 likes, hago el otro vídeo. ¿Os parece bien? A mí me parece fantástico. Nada más, chicos, soy Tony. Así que me podéis seguir en Twitter y Facebook y me podéis seguir por la calle. Me voy a jugar el Nigeria. Es que la equipación de Nigeria es brutal. Nigeria-Argentina. Es un partido interesante. Gracias por ver el video.